hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videíto más para el canal bienvenidos al universal truck simulator y hoy amigos venimos con nueva información para todos ustedes y es que pues empezando ya este 2023 ya traemos buenas noticias con referentes a las nuevas actualizaciones que van a estar llegando para este increíble juego y es que pues los desarrolladores por ahí nos han dado a conocer gente de que ya se va a venir lo que vendría a ser o que se va a venir o que ya están trabajando mejor de hecho en los nuevos camiones que van a estar llegando para las próximas actualizaciones si mi gente por ahí ya tenemos alguna información ahí nos dieron un pequeño spoiler el día de hoy en el servidor oficial de dual carbón donde se dio a conocer el interior de un camión que se lo voy a estar poniendo para acá para que ustedes chequen y deleite se ve bastante genial y bueno amigos cabe aclarar de que estamos hablando de según lo que he conseguido información por ahí son dos nuevos camiones europeos que van a estar llegando vale se los digo de una vez va a ser uno el mercedes astro mp3 y el daf x 105 esto al parecer son los dos nuevos camiones por la parte europea que van a estar llegando o que los desarrolladores ya están empezando ya están trabajando modelando estos nuevos camiones para el universal truck simulado ahora bien amigos como saben siempre pues agregan tanto camiones europeos como camiones americanos aún no sabemos en qué camiones americanos estará trabajando dual carbón para esta próxima actualización pero si como les digo no se apoyaron estos los nombres de los camiones que van a estar llegando por la parte europea en la próxima actualización la verdad está bastante genial dual carbón arrancó este 2023 con todo gente entonces quiere decir recuerden que bueno este 2023 ya lo había dicho yo en vídeos anteriores de que se viene pues nuevas cosas se vienen en expansión de mapas se vienen nuevos camiones se vienen mejoras se vienen muchas cosas más que van a estar llegando en lo que vendría a ser este juegazo y esperemos que bueno empiece dual carbón a meterle full calla con esto bueno que ya le está metiendo ya ya por ahí ya vimos que ya le está metiendo full caña a lo que vendría a ser esta actualización entonces si gente a estar preparados porque pues no sé para cuándo porque yo sé que mucho va a decir del y para cuando va a llegar aún no hay una fecha como tal porque pues aún se está trabajando en esto hasta recuerden que esto lleva tiempo modelar agregar estos camiones pero lo importante es que si ya lo están haciendo y pues ya tenemos los dos primeros nombres de los camiones europeos ahora bien faltarían los camiones americanos quién sabe qué sorpresa nos vaya a dar dual carbón compadres si llegase a agregar estos camiones americanos que muchos de ustedes han pedido pero que pues no lo sé gente no puedo decir nada todavía por los momentos que camiones americanos podrían estar llegando ya esto lo voy a estar dejando más adelante esta información para que tú para que ustedes vean y con detalle y vamos a ver vamos a ver cómo cómo va avanzando esto poco a poco también bueno posiblemente a expansión de mapa y todo esto esté llegando también en los próximos meses pero la verdad bueno yo creo que ustedes me digan ahí en los comentarios que creen o qué camiones americanos pensarían ustedes que dual carbón pudiera agregar en las próximas actualizaciones tengan si ustedes más o menos una idea y que camiones americanos dual carbón pudiera agregar gente y pues si más adelante llegamos a saber si alguno de ustedes ha dado con el camión que es ahí ve lo veremos pero si la verdad la comunidad está pidiendo camiones americanos a tope creo que la t680 y la peterville 579 fue uno de los mejores camiones de este 2022 que se agregó porque la verdad fue nos sorprendió muchísimo con estos camiones y esperemos que en estas próximas actualizaciones con los próximos camiones americanos que vayan a agregar nos sigan sorprendiendo mucho pero mucho más recuerden gente que si no están suscritos al canal no olviden suscribirse para que estén enterados de todas estas novedades e información y actualización del universal truck simulator yo me les dejo por acá con la intriga gente déjenme saber qué camiones americanos les gustaría a ustedes que agregaran ya sabemos que bueno va a venir el mercedes astro mp3 y el daf xf 105 creo que sólo dos nombres de los dos camiones europeos pero aún falta la sorpresa de los camiones americanos así que estén atentos porque posiblemente más adelante lo estaremos informando sin más nada yo me despido nos vemos en un próximo vídeo se cuidan chao chao